Bueno, ahora voy a mostrar cómo pintar un pimpollo de rosa El pimpollo de rosa va a tener el bombé de la flor de este lado del lado que no tiene el alambre así que digamos que el matiz se lo vamos a dar del lado que no va a tener el alambre de este lado lo vamos a pintar también pero no necesita tanto detalle porque va a ir en la parte de adentro y no se va a notar en este caso voy a hacer un matizado de rojo con unas luces de amarillo en este caso voy a utilizar pincel pero también se puede usar con esponja particularmente me gusta usar pincel para pintar tomamos un poco de acrílico siempre con la puntita yo utilizo un pincel chato, mediano digamos, el que yo estoy usando acá es número 5 pero pueden ir cambiando a medida que vayan, depende de lo que vayan a pintar y que partes, por ahí algunas más chiquitas necesitan algún pincel más pequeño bueno, lo primero que voy a hacer es mojar un poco el pincel para que la pintura se desparrame más fácil igual no tiene que estar tan mojado ni tan seco apoyo el pincel en la pintura y solo tomo pintura en la punta que no sea mucha particularmente empiezo por los bordes suave tampoco no hay que apretar tanto el pincel es solo como para empezar a marcar la flor y la pintura que vamos a hacer como ven, como el pincel está un poco mojado la pintura se desparrame más fácilmente lo primero que empiezo a pintar son los bordes y el borde que está el borde de la goma eva porque cuando se hace la flor esto queda en el borde y es lo que se ve, si quedara todo rojo y esto blanco quedaría mal bueno, así voy realizando todo el borde de la flor lo que hago con el pincel es apretar bien en el borde y después ir apoyando apenas el pincel para desparramar hacia adentro no tiene que ser muy fuerte por el momento porque es simplemente una primera mano no tiene que ser muy fuerte por el momento entonces que hay una espelda más o menos acá ya estaría lo que serían los bordes lo que voy a hacer ahora es sacar un poco de pintura en un papel secante o en una servilleta yo utilizo las servilletas para la cocina y empiezo a desparramar hacia adentro apenas apoyando el pincel empiezo a estirar la pintura hacia adentro desde el borde hacia adentro desde el borde hacia adentro así hago con todo una vez que más o menos ya le puse pintura en toda la parte de lo que va a ser después la parte gorda y que va a ir hacia afuera del pimpollo el pimpollo cuando se frise va a quedar esta parte para acá así que esta es la que se va a ver le dejo un poco de luces así porque después acá va a venir el amarillo del otro lado la parte que nos va a importar va a ser la parte de acá arriba porque cuando se frise la parte que se va a ver es la parte de acá arriba la de abajo va a estar tapada por los demás pétalos así que a la que tenemos que prestar más atención es a esta parte de acá arriba hago lo mismo que hice del otro lado pinto los bordes que no sea tan grueso sino bueno en esta ocasión en esta forma que voy a pintar yo que no sea tan grueso el borde que están pintando para que después puedan darle los matices pero después lo hacen al gusto que quieran tampoco pongan mucha pintura porque si no después le va a costar desparramar porque se le va a pintar demasiado una parte y la otra no va a quedar igual ahora empiezo a desparramar hacia adentro como hice con el otro no tiene que ser con ninguna forma en especial puede ser bien arbitrario sin cargar más pintura simplemente con ya el pincel seco y con poca pintura empiezan a empujar digamos hacia adentro la pintura no importa que queden vetas o partes más blancas y otras más oscuritas porque después eso le va a dar el matiz una vez que ya tengo una base así empiezo empiezo a utilizar el otro color voy a limpiar el pincel saco el excedente de agua para que no sea tan mojado y tomo el amarillo siempre también un poquitito en la punta y empiezo a dar pinceladas en el lugar que les guste más o sea bien de forma arbitraria apoyo y después suave empiezo a estirar todo para que se vaya fundiendo con la pintura que habíamos puesto anteriormente ya sea este color o cualquier otro en este caso yo utilizo rojo rojo claro y amarillo es apoyo descargo y después empiezo a espumar lo puedo hacer acá arriba al costado donde más les guste puedo dejar algunas partes en blanco el punto es que se espume bien que no queden como rayas sin espumar porque después cuando se pase por el fuego va a quedar una raya marcada y no va a quedar espumado y bien lindo como estamos intentando que quede bueno más o menos ya estaría el el matizado que le quiero dar no pongan la pintura tan con el pincel en realidad con tanta tan mojado porque después la pintura se empieza a salir tiene que estar semiseco recuerden que cuando pasamos por el calor todo esto toda la pintura cambia no queda exactamente del mismo color que nosotros la pusimos generalmente se aclara o empieza a brillar más algunas partes y se empieza como a estirar hay algunos colores que el color que está acá se estira un poquitito hacia arriba o hacia los costados así que tienen que tener en cuenta eso para pintar una flor lo que yo hago generalmente es pintar simplemente un pétalo frizarlo y ver como queda y de ahí voy pintando los demás para guiarme también con el frizador porque algunas quizás algunas pinceladas no coinciden con la nervadura del frizador y quedan mal bueno esta yo la voy a dejar así ahí ven que tienen la luz y la sombra ahora voy a frizar y voy a mostrar como queda este matizado después de pasarle el calor y el frizador bueno muy bien acá tienen el pétalo entonces ya frizado como ven tienen los bordes más oscuros la parte de acá de adentro que es la parte donde va el alambre como ven acá se ve toda la parte roja y se ven los matizados que van a quedar hacia arriba igual que del otro lado todos los las luces y los bordes más oscuritos porque después cuando esto se empiece a armar que como ya lo tendrán en el video en el curso número uno cuando armen el pimpollo ven que va a ir quedando de esta forma y se va a ir viendo el pimpollo que se va a ir viendo acá el matiz de los colores hacia adentro como les dije solo se ve esta parte y de atrás solo se ve la parte que no tiene alambre por eso los matices de acá tienen que estar bien hechos porque es la parte que se va a ver la parte que le va a dar el color a este pimpollo así que bueno esto sería todo como pintar un pimpollo rojo con matices amarillos ahora el otro paso que les voy a mostrar es cuando ya esté el pimpollo terminado si quieren ver como es el armado de los pimpollos pueden verlo los que encontraron el curso número uno donde está el armado de pimpollo entre otras cosas entre las otras flores que existen